Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información más importante en las últimas horas a través de nuestro canal, agradeciéndoles a ustedes la audiencia. En este momento, comenzamos con nuestra emisión de noticias. Mucha atención porque Vladimir Putin en las últimas horas en rueda de prensa dijo que hay un plan dentro de la supuesta admisión de Ucrania a la OTAN de recuperar a la península de Crimea, siendo parte del territorio ruso. Y en ese caso dijo Putin, a manera de pregunta, que Rusia entraría a combatir con la OTAN para defender su soberanía. El periódico El País de España reveló los documentos de las respuestas a las propuestas de seguridad entregadas por parte de Estados Unidos. y la OTAN a Rusia, en las que, en ellas, la OTAN rechaza el pedido de que Ucrania no sea parte de la organización, así como también Estados Unidos. Se rehúsa a firmar algún tratado que lo excluya de la seguridad en Europa. Nadie pensó que si se construyó estas desigualdades para Rusia, se construyó una desigualdades para nosotros. Esto es todo un tema que requiere de muy внимable observación y consideración de intereses entre los demás. Vladimir Putin dice que la crisis ruso-ucraniana es para contener el avance y desarrollo estratégico de Rusia a tal punto de llevarlo a un conflicto con Ucrania y verse afectada su economía y la del país ucraniano. Nos dicen que sí, cada país tiene el derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Nosotros concluimos con eso. Pero me parece que los Estados Unidos no solo se preocupan de la seguridad de la Ucrania, aunque quizás y pensan sobre eso, pero en el segundo plano. Pero la mayor parte de sus tareas es mantener el desarrollo de la Rusia. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales demostró cómo Rusia podría derrotar a la OTAN en un eventual conflicto con Ucrania, según Avia.pro. La configuración de poderes en el mundo debe decidirse en dos meses, si no, el mundo cambiará a lo que hoy en día es. Según dice un ex jefe de inteligencia israelí, según lo publicado por un diario ruso, el artículo resalta lo importante de que Estados Unidos separe la influencia rusa sobre la China para plantearle la lucha a Xi Jinping. Pero según el análisis, Estados Unidos no podría luchar con las dos potencias, ya que su tecnología a nivel de misiles hipersónicos lo deja en mala posición de poder ir en la primera línea de guerra. ¿Qué tan graves son las consecuencias a nivel financiero de emitirse en las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia? Análisis al respecto. Esto será claro que, deseando evitar de esta situación negativa, y queremos evitar de esta situación, tenemos que, de verdad, considerar los intereses de todos los países, en particular la Rusia, y encontrar una solución de resolver este problema. ¿Por qué ahora? Por un par de factores, dice Kirby. El señor Putin sigue añadiendo fuerzas, armas combinadas, capacidades ofensivas, incluso en las últimas 24 horas. Sigue añadiendo tropas en el oeste de Rusia y en Bielorrusia, así como en el Mediterráneo y el Atlántico Norte, no ha dado señales de estar interesado en reducir la tensión. Cuando se dice que ni una país no puede garantizar su seguridad debido a la seguridad de otros. Pero aquí estamos diciendo que la presencia de la Ucrania y la NATO se despliega nuestra seguridad. Y le pedimos a dar atención a esto. ¿Por qué se puede decir que la política de los derechos de abiertos. ¿Por qué se tomó esto? Hay temor en Estados Unidos porque existe una probabilidad bastante alta de que Rusia saque los restos del F-35 norteamericano que cayó a las aguas del mar de China Meridional, según el diario Popular Mechanics. Estados Unidos ve con preocupación el traslado de 30.000 efectivos rusos para los ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Y desde Norteamérica auguran esto como una preparación para una invasión en Ucrania. Moscú ha calificado este envío de tropas de medida injustificada, destructiva y que aumentará la tensión militar. Entre tanto, China se alinea con Rusia. Los dos gobiernos preparan una declaración común en la que Pekín apoyará las reivindicaciones de Moscú a la OTAN de mayores garantías de seguridad. Rusia aclaró que estos ejercicios tienen como objetivo mejorar el combate contra los grupos ilegales en la región. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta el contenido nos acompañan con un grandioso like y su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está todo el desarrollo informativo para hoy. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Los ejercicios militares que se llevarán a cabo en Bielorrusia durante el mes de febrero serán increíblemente a gran escala, dicen diarios rusos como avia.pro. Pero según Occidente, se está hablando del despliegue en el territorio de Bielorrusia del ejército ruso de por lo menos 30.000 soldados, un tercio de los cuales ya se encuentra en territorio de un estado vecino. El resto llegará a Bielorrusia dentro de la próxima semana. Según los medios de comunicación, esto no se había realizado antes, con ejercicios militares a gran escala en el territorio de Bielorrusia. Obviamente, esto causa preocupación en la OTAN y en Estados Unidos, entre los países occidentales que creen erróneamente que Rusia estaría preparándose para invadir el territorio de Ucrania. Según el representante especial de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Thomas Greenfield, esta sería la mayor movilización de las fuerzas en Europa en décadas. Citamos las siguientes palabras. La movilización militar rusa. Es la mayor movilización militar en Europa en las últimas décadas. Hay 10.000 soldados rusos armados en Bielorrusia y se espera que este número aumente a 30.000 en los próximos días, dijo Greenfield. El objetivo del ejercicio que se lleva a cabo en varios campos de entrenamiento de Bielorrusia es para entrenar tácticas contra grupos armados ilegales. Unidades del Distrito Militar del Este de Rusia y tropas de la República de Bielorrusia han emprendido estos ejercicios en coordinación en combate con los campos de entrenamiento bielorrusios de Domanovsky, Gonsky, Obuz, Lenovsky, Bretsky y Osipovinsky. En las maniobras participan unidades de infantería motorizada, tripulaciones de tanque, vehículos de combate de infantería, dotaciones de piezas de artillería y de sistemas de misiles guiados antitanque según el Ministerio Ruso de la Defensa. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Bielorrusia y Rusia anunciaron ejercicios militares por adelantado. Además, los ejercicios se deben principalmente al hecho de que la OTAN fue a crear tensiones graves en la frontera del Estado de la Unión al desplegar grandes unidades de fuerzas blindadas y artillería cerca de la frontera con Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado de manera formal un nuevo despliegue de sus fuerzas militares en Europa Oriental, según ha informado la cadena CNN, de acuerdo al medio norteamericano. Washington está planeando trasladar en los próximos días aproximadamente 2.000 soldados a Polonia y otros miles a los países de la OTAN del sudeste de Europa, incluyendo a Rumania. ¿Por qué ahora? Por un par de factores, dice Kirby. El señor Putin sigue añadiendo fuerzas, armas combinadas, capacidades ofensivas, incluso en las últimas 24 horas. Sigue añadiendo tropas en el oeste de Rusia y en Bielorrusia, así como en el Mediterráneo y el Atlántico Norte. No ha dado señales de estar interesado en reducir la tensión. A su vez, se supo a través de Wall Street Journal, la cúpula militar de Estados Unidos ha ordenado que otros 1.000 efectivos de infantería estacionados actualmente en Alemania sean reubicados en Rumania. Además, se ha dispuesto que otros miles de soldados estadounidenses estén en estado máximo de preparación ante la posibilidad de envío de tropas adicionales en el futuro. Desde Norteamérica han aclarado que el envío de tropas es de carácter temporal y apunta a reforzar la capacidad defensiva y de los aliados de la OTAN. Precisaron que Washington continúa coordinando despliegues militares con sus socios europeos. En las últimas horas, el presidente de la Federación Rusa habló tras haber tenido su encuentro con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Vladimir Putin fue muy reflexivo y contundente hablando de la crisis ruso-ucraniana y lo que pasaría en el caso de que la alianza de la OTAN apruebe la llegada de Ucrania al bloque. Asimismo, se refirió a la respuesta sobre las propuestas de seguridad que fue presentada por el gobierno de los Estados Unidos. En rueda de prensa, el mandatario ruso hizo un breve recorderiz acerca de la promesa de la organización del Tratado Atlántico Norte en la década de los 90 de la no expansión tras la unificación de Alemania, catalogando lo que pasó como un engaño por parte de la OTAN y Estados Unidos. Refiriéndose a la incorporación de naciones como Rumanía, Polonia y los países bálticos a la organización. También hizo historia de la situación cuando el gobierno de los Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos del 2002 y esto dio paso a la instalación de misiles Tomahawk, siendo una amenaza real para Rusia, según el presidente de la federación. En otros, aparte de la conversación con los medios de comunicación, el primer ministro de Rusia se refirió a un posible conflicto militar entre Moscú y la OTAN derivado de una supuesta adhesión de Kiev a la OTAN. El presidente ruso habló de unos documentos basados en una doctrina que reposan en Ucrania, en donde dejan constatado que la nación ucraniana quería retomar o quiere retomar la península de Crimea, incluso si es necesario por la vía de la fuerza. Además, Putin hizo mención en los acuerdos de Minsk, que fueron sellados en 2015 para frenar el conflicto en el este de Ucrania. El líder ruso destacó que Moscú siempre le acusan de no cumplir con las estipulaciones del pacto mientras aseguran que Kiev sí las quiere aplicar. ¿La seguridad de Ucrania es una contención para Rusia? El mandatario reconoció que cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Sin embargo, Putin consideró que Estados Unidos no está tan preocupado por la seguridad de Ucrania y la usa como una herramienta para contener el desarrollo de Rusia. En ese sentido, el presidente mencionó posibles vías de cómo se llevaría a cabo la contención de Moscú, involucrar a Rusia en un conflicto militar, introducir sanciones severas y una posibilidad ya contemplada por Washington y sus aliados europeos. Además, se habla de la inclusión a Ucrania en la OTAN y desplegar allí sistemas de armas ofensivos para instigar a grupos radicales ucranianos a resolver de forma bélica el problema del Donbass y de Crimea, lo que implicaría obligatoriamente el involucramiento de Rusia. En la rueda de prensa, el mandatario subrayó que la OTAN defiende su política de puertas abiertas, apelando a la libre dirección de cada país sobre su incorporación a la alianza. Sin embargo, según el presidente de Rusia, esta política no está consagrada en ningún documento, al tiempo que recuerda que no es posible reforzar la seguridad de ciertas naciones a expensas de otras. Paralelamente, también sugiere el modo en que Washington y los miembros de la Alianza Atlántica podrían formular el rechazo a las aspiraciones de Ucrania para formar parte del bloque militar. Queremos garantizar su seguridad. Lo valoramos, respetamos sus aspiraciones, pero no podemos aceptarlo, porque tenemos otros compromisos internacionales previos. ¿Qué es lo incomprensible o incluso ofensivo para Ucrania en este caso? Se preguntó al jefe de Estado finalmente. Putin precisó que Moscú solo aboga por evitar un escenario negativo de la situación, pero para ello hace falta tener en cuenta los intereses de todos los países, incluyendo los de Rusia. Se ha conocido el documento que se ufanaba de ser secreto por parte de Estados Unidos, y el diario El País de España ha dado a conocer las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a Rusia sobre propuestas de seguridad. Y hay que encontrar un modo de garantizar el interés y la безопасidad de todos los participantes de este proceso. Y la Ucrania, y las países europeas, y la Rusia. No solo esta oportunidad de hacer, en un serio, en un problema. Recordemos que este documento no fue hecho público, pero Moscú afirmó que la respuesta de Washington solo implicaría potenciales avances en cuestiones secundarias. El diario español El País ha publicado este miércoles la respuesta oficial del gobierno norteamericano entregado hace una semana a Rusia sobre las propuestas de seguridad. Según dos documentos confidenciales enviados el pasado miércoles por Washington y la OTAN a Moscú, a los que el periódico asegura haber obtenido acceso, se muestra dispuesto a considerar a Estados Unidos los acuerdos con Rusia junto con sus aliados para abordar las respectivas preocupaciones en materia de seguridad. Pero se adhiere a la política de puertas abiertas de la OTAN, rechazando así una de las principales exigencias del Kremlin, la de no incorporar a Ucrania en la Alianza Atlántica en ningún momento. Al mismo tiempo, Washington aseguró de estar preparado para una discusión sobre la indivisibilidad de la seguridad, de manera en que insiste Moscú, pero agregó que se enfocará también en sus respectivas interpretaciones de este concepto, que no puede ser visto de manera aislada. En lo que tiene que ver con Ucrania, Estados Unidos propone mantener consultas para lograr compromisos recíprocos con Rusia para abstenerse así de desplegar sistemas de misiles ofensivos y permanentes con una misión de combate en el territorio de Ucrania con la respectiva implementación de medidas de transparencia mutua, indica el documento difundido por el Diario Español. Sin embargo, esto no impediría a la Casa Blanca seguir militarizando a Kiev con proclamados objetivos de aumentar sus capacidades de defensa. La asistencia a la seguridad es considerada por Moscú como una militarización que solo empeora el conflicto interno ucraniano en la región del Donbass, en el este del país, donde los dirigentes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se niegan a entregar el gobierno central a territorio después de acontecimientos sucedidos en el 2014. Ucrania está siendo bombardeada con armas, denunció por su parte la portavoz de la Cancillería rusa María Zajarova, que criticó a Kiev por emprender una guerra contra sus propios ciudadanos, aquellos de los que tanto habla y en los que piensa únicamente a la hora de firmar los presupuestos militares, al tiempo que lamentó el apoyo de los países de la OTAN a la cruzada del gobierno ucraniano en contra de los residentes del Donbass. En la respuesta Moscú difundida por el país, Estados Unidos también se muestra abierto a estudiar las medidas adicionales para prevenir incidentes en el mar y en el aire, iniciar consultas sobre el control de armas para los misiles de alcance intermedio y corto, y estudiar un mecanismo de transparencia para confirmar. La ausencia de misiles de crucero Tomahawk en los escudos antimisiles Aegisashore desplegados en Romania y Polonia, a cambio de que Rusia facilite la misma transparencia de dos bases lanzamisiles en su territorio que elija a Estados Unidos y considerar nuevos acuerdos de desarme. Si bien Estados Unidos reafirma el compromiso con el Tratado de la Reducción de Armas, conocido como el Star, que se prorroga hasta el año 2026, que sería el único tratado vigente de reducción de armas entre estas dos naciones, y que contempla el seguimiento mutuo de los arsenales nucleares, también busca acuerdos que incluyan más tipos de armamentos, como nuevos lanzadores, armas nucleares no estratégicas y ojivas nucleares no desplegadas. Según el documento que presentó el país, también reitera la postura del gobierno norteamericano de considerar el despliegue militar en el territorio de Rusia cerca de las fronteras ucranianas como acciones amenazantes hacia Ucrania, acusaciones rechazadas por el Kremlin en reiteradas ocasiones, ya que Moscú considera su derecho soberano subrayando que todos los movimientos que se han realizado únicamente dentro de sus propias fronteras nacionales si responden a la expansión de la OTAN hacia el este. El otro documento divulgado por el país, que es la respuesta de la OTAN y que es de carácter complementario a las declaraciones de Estados Unidos, aquí también están exponiendo y promoviendo la previsibilidad de transparencia y reducir los riesgos de seguridad mediante los canales de comunicación ya existentes a nivel militar, así como trabajar en la propuesta de crear una línea telefónica directa para atender a los civiles en situaciones de emergencia. Vladimir Putin afirmó que este martes Estados Unidos ignora la mayoría de las preocupaciones rusas sobre las garantías de seguridad. Estamos analizando detenidamente la respuesta escrita que recibimos de Estados Unidos y de la OTAN el 26 de enero. Pero ya está claro, y así se lo he comunicado al primer ministro de Hungría, Víctor Orban, que las preocupaciones de base de Rusia han sido ignoradas, las sostuvo el presidente ruso en una rueda de prensa tras su reunión con el primer ministro húngaro. No hemos visto que se consideren de forma adecuada tres de nuestras exigencias claves sobre la no ampliación de la OTAN en el despliegue de sistemas de armas ofensivas cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia, resumió. Es decir, este documento aparece una semana después del envío que hizo Estados Unidos y la OTAN a Rusia con estas respuestas que son insatisfactorias para Rusia y estos dos documentos que son de plena confidencialidad y que se hizo público a través del diario El País de España que fue realizada su emisión por el periodista Inva Arbaid y aquí hay que hacer un poco de claridad que respecto a las propuestas que hizo Rusia a la OTAN y a Estados Unidos, dos de ellas son ignoradas o más bien rechazadas. Por un lado, se expone que Estados Unidos y la OTAN niegan la posibilidad a Rusia de que Georgia o Ucrania no puedan ser admitidas a la organización del Tratado Atlántico Norte con el argumento de que cada nación tiene la libertad o autonomía de determinar a qué organismo de seguridad quieren hacer parte sin ningún tipo de inconveniente. Además de que allí estos documentos, la nación norteamericana se niega a realizar o firmar algún tratado con Rusia sobre la seguridad en el continente de Europa. De resto, Estados Unidos estaría en plena disposición de estudiar y llegar a un acuerdo sobre diferentes tratados como por ejemplo del despliegue de misiles y del fortalecimiento con los soldados en Ucrania. Asimismo, deja explícito a Estados Unidos que está listo para asumir diálogos en lugares como la OXE o el Consejo de Seguridad Rusia-OTAN donde se podrían discutir esa serie de preocupaciones entre las partes y por ejemplo en el tema de indivisibilidad que es un punto especial para los rusos ya que según el Kremlin este tema es bastante preocupante para el gobierno de Vladimir Putin. Tanto la OTAN como Estados Unidos ponen el foco en el camino de la desescalada militar y ponen a Rusia de ser la responsable de esta área. Putin se refirió a esto en la rueda de prensa y en un clima de tensiones en donde Estados Unidos y la OTAN no ven con buenos ojos el despliegue de tropas en la misma frontera de Rusia adyacente con Ucrania además del fortalecimiento a nivel de equipos militares por parte de la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido para el apoyo a Ucrania a nivel militar y las advertencias de envíos de soldados en apoyo a Ucrania en caso de una invasión rusa. Y todo esto concluye en que la desescalada no parece llegar pero eso sí, todos piden que se llegue a una solución solo por la vía diplomática y no de la fuerza. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales demostró las capacidades de las armas rusas que tienen Crimea en caso de un conflicto. Los intentos de la OTAN para fortalecer la presencia cerca de las fronteras rusas y ejercer presión militar sobre Rusia no darán los resultados deseados y podrían conducir a la derrota de la organización en las fronteras. Según información que ha desplegado el diario ruso Sputnik durante los próximos dos meses el mundo debe de fijar el rumbo que va a tomar después de que toda la configuración de poderes no era compacta. Esta información la está exponiendo quien es el ex jefe del servicio especial israelí Nativ Yarkov Kearney. Según el ex alto funcionario dice que los americanos y sus aliados temen que no sean capaces de lidiar con la potencia de Rusia de forma pacífica y quitarle la influencia que tienen con China sino de esta forma se fracasará en el plan poco viable de luchar cara a cara con el dragón rojo. Estados Unidos sabe que en un eventual conflicto con Rusia y China se unirían para defenderse de una posible agresión. Ahora, según la predicción de este personaje dice que el destino de todo el mundo incluyendo Estados Unidos y la OTAN si no se organiza la configuración de poderes es decir, el nuevo trono está volteado. El mundo podría ser diferente dentro de dos meses porque no están seguros de sí mismos y no saben cómo reaccionar ante Rusia. Los Estados Unidos y la OTAN están desfasados de la información sobre cuáles van a ser los pasos que dará el presidente Vladimir Putin. Según el ex jefe israelí para Estados Unidos es difícil defender todos los flancos simultáneamente. ¿Y por qué? Sencillamente porque Rusia tiene una gran ventaja en el desarrollo de armas estratégicas y de última tecnología que incluyen los misiles Avenger y Zircon entre otras que son de las más potentes que tiene el arsenal del armamento ruso en caso de un conflicto a gran escala sin contar con los misiles Poseidón. Según el artículo reza que este tipo de misiles se han convertido en un tremendo dolor de cabeza para los norteamericanos ya que son muy avanzados. Y otra razón es que Estados Unidos está muy por debajo de la fabricación de este tipo de tecnología que será muy importante y será determinante para la nueva configuración de poderes que se está gestando a nivel internacional. Aunque Rusia lo ha dicho que no está planteando arremeter en contra de ninguna nación en caso de una agresión sacará los dientes para poder defender a su pueblo con todo el peso militar que dispone Rusia y sería una respuesta contundente a quienes se atrevan a mostrarle los dientes a la potencia que dirige Vladimir Putin. Destaca el artículo expuesto por Sputnik. Pero miremos esta retórica o esta histeria que se está fabricando en torno a una supuesta invasión de Rusia a Ucrania desde la perspectiva de lo económico a quienes puede afectar o a quienes puede beneficiar según el análisis que se hacen por expertos en el tema desde Rusia y a nivel internacional. Primero que todo hay que recordar lo que dijo hace pocos días el presidente de la nación ucraniana Volodymyr Zelensky en el sentido de que Ucrania no necesita ese pánico colectivo creado desde Occidente que de hecho le ha causado bastantes problemas a su gobierno como lo es la fuga de capitales que asciende a 440 millones de dólares luego de darse a conocer esta guerra mediática e informativa entre Rusia y Ucrania. Pero de no darse una solución a esta crisis vendrían consecuencias para ambas naciones en caso de que se presente una repercusión militar y uno de los puntos claves que se vería afectada es la inflación porque esto tendría a encarecer los productos ya que subiría el transporte por la subida del petróleo. Adicional se habla de un corte en el suministro de productos agrícolas importantes para la alimentación de buena parte de la población europea. Dicen los expertos que si se presentara un conflicto bélico entre estas dos naciones se podría producir una crisis energética ya que Rusia optaría por cerrar la llave del gas a las naciones que estuvieran participando de la agresión y a esto le tenemos que agregar según los consultores internacionales se habla que de producirse un conflicto esto desencadenaría una afectación financiera para todos los países ya que en los últimos dos días empresas como Visa y Master enfatizan en los riesgos de la escalada en las tensiones entre ellas se podría presentar una revolución en los sistemas del pago local y regional recordemos que Washington le ha advertido a Rusia de excluirla del sistema financiero mundial SWIFT para evitar los movimientos financieros desde Rusia y así emitir sanciones financieras a los bancos de la federación y todo este panorama sería bastante complejo para Rusia ya que como ustedes vieron en el video anterior desde la Unión Europea están trabajando para crear nuevas sanciones para Rusia que traería consecuencias para todo el continente de Europa a nivel financiero la Unión Europea a pesar de que sabe cuál sería el costo dice que están dispuestos a enfrentarlo la situación respecto al gas en los suministros para Europa está al borde del 20% y aquí es donde Putin tiene el as bajo la manga pues es Rusia el principal exportador de gas hacia el bloque europeo entre este abanico de beneficiados está Alemania Francia e Italia pero escuchen este dato interesante y es que a pesar de toda la pataleta de aplicar sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia por el tema ruso-ucraniano la estrategia verde de la Unión Europea ha calificado como vitales a través del proyecto de taxonomía que incluye actividades que son más rentables para los inversionistas y en ese contexto se ha tachado como sostenibles las energías nuclear y el gas a nivel europeo y ahí es donde obligatoriamente el bloque se vería obligado según los expertos a buscar y negociar con Rusia lo cierto es amigos de noticias de última hora es que si siguen con la retórica de la invasión desde occidente no será beneficioso para nadie y menos si se produce un aumento en la escalada de las tensiones a tales conclusiones llegaron los especialistas del centro de estudios estratégicos internacionales por sus siglas en inglés CSIS señalando que las armas ubicadas en Crimea serán suficientes para derrotar con éxito a las fuerzas europeas de la OTAN hasta España como se desprende de la información del centro analítico el hecho de que las principales fuerzas de la OTAN estén concentradas en Europa central no significa en absoluto de que Rusia no puede hacer algo como se desprende del material de los medios publicados las capacidades de los misiles de crucero Russian Caliber serán suficientes para lanzar un ataque preciso y poderoso contra cualquier objetivo en Europa hasta las fronteras occidentales de Alemania con el alcance anunciado de misiles de hasta 2.000 kilómetros las capacidades de los bombarderos tácticos de alcance Tu-22M3 son más amplias incluso teniendo en cuenta el hecho de que estos últimos usarán sus armas desde el espacio aéreo sobre Crimea todos los países europeos hasta el centro de Francia estarían bajo la mira de Rusia sin embargo como se desprende también de material publicados Rusia también tiene armas no letales que pueden suprimir por completo a las fuerzas de la OTAN sin disparar un solo tiro estamos hablando de los sistemas de guerra electrónica de largo alcance los Murmans-BN sus capacidades serán más que suficientes para cubrir el territorio hasta el centro de España sin mencionar el hecho de que la mayoría de las bases aéreas militares estadounidenses estarían en el medio oriente y garantizadas para ser atacadas por el complejo Murmans-BN Occidente tiene en cuenta esto de que no hay posibilidades reales de oponerse abiertamente a Rusia por lo tanto después de un intento fallido la OTAN decidió concentrar sus fuerzas fuera de Ucrania donde estas últimas podrían estar relativamente seguras en propio territorio de Ucrania según el análisis de Avia.pro de otro lado seis buques de guerra rusos entraron en el área de ejercicios de la Marina de los Estados Unidos según el análisis de este diario ruso se habla de que seis buques de la Federación de la Armada Rusa siguiendo una serie de supuestos anteriores en las aguas del Mar Negro ingresó al área de los ejercicios militares de la Armada de los Estados Unidos según las imágenes del satélite los buques de guerra rusos se encuentran actualmente en el área de ejercicios con la participación del grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los Norteamericanos frente a las costas de Italia y se habla de seis grandes barcos de desembarco incluidos el Jors de Victorius Minx el Kaliningrado el Korolev el Piort el Morgunov y el Olenegorsky Miner según las imágenes del satélite los barcos de la Armada Rusa fueron avistados frente a las costas de Sicilia se desconoce el propósito del envío al Mar Negro de estos buques sin embargo a pesar de que los barcos no pertenecen a la clase de buques de guerra los buques militares son monitoreados de cerca por aviones antisubmarinos de la OTAN y buques de guerra de la Alianza se sabe que los BDK rusos no realizan maniobras peligrosas en el área de ejercicio militares frente a las costas de Italia mucha atención porque en Estados Unidos temen que Rusia se apodere del avión de combate F-35 que se hundió en el mar de China Meridional el incidente con la caída del caso estadounidense F-35 en el mar de China Meridional causó una gran preocupación en Estados Unidos y esto se debe no tanto al hecho de que pudiera afectar la pérdida de la reputación o generar el costo de adquirir un nuevo casa sino de que Rusia tomaría posesión del avión de quinta generación y los datos sobre este tema están expresados por la edición estadounidense Popular Mechanics Estados Unidos Estados Unidos está extremadamente con preocupación y asustado de que Rusia tenga en sus filas el equipo para levantar un avión de combate F-35 que se hundió en el mar de China Meridional a pesar de que Estados Unidos declaró cerrada la zona de choque del caza debido a la operación en curso para buscar y levantar este avión los barcos rusos podrían ir a la región con toda la libertad y comenzar a llevar a cabo su propia operación para tomar posesión de la aeronave la marina de los Estados Unidos perdió un caza de ataque F-35 en los que se describe como un incidente de aterrizaje hay temores de que si se abandona el avión otras potencias especialmente Rusia y China devolverán los aviones para estudiar las tecnologías aunque los aviones no están en condiciones de volar y sus componentes electrónicos han sido destruidos durante mucho tiempo un país extranjero podría aprender detalles del diseño y estudiar los compuestos avanzados que forman el fuselaje y el revestimiento de la aeronave anteriormente los especialistas rusos ya habían levantado un caza MiG-29 y un Su-33 del fondo del mar Mediterráneo informa la publicación Popular Mechanics también dicen que por el momento no han sido avistados en la zona barcos rusos o que se dirijan a esta región sin embargo es probable que Rusia no esté interesada en estas acciones ya que los cazas estadounidenses pueden ser detectados por la defensa aérea moderna sin ningún problema y el interés en esta tecnología no lo es para Rusia según Avia.pro llegamos a la parte final de nuestro video amigos seguidores de nuestro canal muchas gracias los queremos mucho de verdad que si por su audiencia por su apoyo con el canal los invitamos a que nos deje su comentario a que le de un grandioso like al video y si son nuevos a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones nos escuchamos en el próximo contenido bienvenido no lo es no lo es que le de un